¿Qué tal amigos? En esta ocasión nuestros amigos de Daswell Auto de Jutepec nos invitaron para que conozcas este Mercedes-Benz A200 Urban 2018. Quédate a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides darnos like, suscribirte a nuestro canal, te espero en el siguiente video.